Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para siempre sufrir más Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que te brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien, todo es más Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para siempre sufrir más Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Si tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión En tus besos En tus besos yo encontraba En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me insistir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión